Esta es una advertencia para los soñadores en los Estados Unidos. El gobierno sigue sus pasos para deportarlos ante el menor error que cometan. Nuestra compañera Rosa María Orbach nos informa. Adelante. Un dreamer más fue arrestado por ICE. Esta vez ocurrió en Jackson, Mississippi. Se trata de Daniela Vargas, que su permiso DACA había expirado. 15 días atrás se llevaron a su padre y hermano. Daniela, después de protestar en un evento, fue detenida. Iliana Guadalupe Pérez también es dreamer. Estudia un doctorado con excelencia académica. Asegura que ahora ningún soñador está a salvo. Ya no estoy para nada protegida y aún teniendo mi educación, aún teniendo la maestría y a punto de terminar el doctorado, también puedo ser deportada. Polo Morales, director de Chirla, dice que ICE no debió llevarse a Daniela. Esto es una contradicción de lo que está haciendo el presidente en este momento. Entonces, si existe el programa, es para tener protección. No lo ha quitado, entonces no se puede usar para deportar a los dreamers. Cierre de edición pidió explicación del arresto de Vargas al Departamento de Inmigración al estado de Mississippi y esta fue su respuesta. Daniela Vargas, 22 años de nacionalidad argentina, fue detenida el primero de marzo durante una acción de inmigración de Jackson, Mississippi. Actualmente Vargas no tiene aprobado DACA. Un juez federal determinará antes de tomar nuevas medidas. Ileana pide a Trump, a nombre de todos los estudiantes de DACA, que no deporte a más soñadores porque ICE conoce todos sus datos. Tienen que entender también que proveemos muchísimo todos los inmigrantes que estamos en este país. El presidente Trump ha dicho que la prioridad en deportación es a criminales. Sin embargo, el Departamento de Inmigración está haciendo lo contrario, llevándose a inmigrantes indocumentados, sin récord. Conozca sus derechos. Soy Rosa María Orbach, cierre de edición.